Es un poco informar en el proyecto que tenemos en carpeta y a la vez invitar a todos los delegados para que participen, se saquen sus dudas, pregunten. Como todos saben, este miércoles a partir de las 20 horas con una hora de tolerancia. Así lo establece nuestro estatus social, y el punto central va a ser el punto número 4. Bien, ¿cuál va a ser el orden del día? Para explicar un poco a la gente. Sí, el orden del día, como siempre, punto número 1, designación de 3 delegados para constituir la Comisión de Poderes, el punto número 2, designación de 2 delegados para que firmen el acta, y el punto número 3, una mesa de escrutadora de votos, compuesta por 3 miembros. Y el punto central, como lo recalcaba antes, es el punto número 4, en el cual se va a presentar el proyecto de donación con cargo hacia el municipio de Morteros. Yo creo que es importante que participen, que se informen, que se saquen las dudas, porque yo creo que este proyecto va a beneficiar a toda la ciudadanía de Morteros, y lo vemos con muchas ganas de que la gente, nuestro delegado lo apruebe, y que la gente de Morteros sepa de qué se trata. Es fundamental la información y todas las dudas que tengan, que se debatan, que se informen, para que no salga una mala información de por ahí. Hay muchos proyectos de suma importancia para la ciudad de Morteros, así que seguramente vamos a seguir convocando a nuestros delegados para que estén informados de todo. Nosotros estamos desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, siempre van a conseguir algún miembro del consejo para que lo asesore, o le pueda sacar dudas, de cualquier tipo que sea. Esa también es una invitación para que lo tenga en cuenta el asociado. No, 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 no.